Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal Hey que onda cracks como están? Damos inicio a la jornada numero 2 con este partidazo ya que el equipo de chivas se enfrenta al Necaxa Cracks antes de iniciar con este video, vayan dejando ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video Si ustedes creen y confían en que el equipo de las chivas, el Guadalajara, vencerá al Necaxa Cracks si ustedes quieren ver este partido en vivo, suscríbanse a nuestro canal Y es que como sabemos en algunas ciudades estos partidos no son transmitidos Y así que cracks si tu no te lo quieres perder, suscríbete a nuestro canal para que no te pierdas de ningún partido Y vamonos, damos inicio a la jornada numero 2 Y en esta ocasión amigos, desde la cancha del estadio Akron, el equipo de chivas, el Guadalajara Recibe a los rayos del Necaxa en partido inicial de la jornada numero 3 Así es amigos, tremendo partidazo tendremos Y bueno, amigos, este partidazo se va a disputar el día de hoy Y va a dar inicio a las 9 de la noche Algo noche, pero en bastante buen horario para que ustedes no se lo pierdan Cracks, por un lado tenemos al equipo de chivas, el Guadalajara Como recordaremos, viene de vencer, viene de golear 3 goles a 1 al Atlético de San Luis la jornada pasada Necaxa por su parte, viene de empatar a 1 frente al equipo de Tijuana Por lo que amigos, si el equipo de chivas quiere seguir manteniendo el liderato Tendrá que vencer el día de hoy al equipo de Necaxa En la tabla general, encontramos al equipo de las chivas, el Guadalajara En la primera posición como líder, con 6 puntos Mientras que el equipo de Necaxa se encuentra en la posición 11 con apenas 2 unidades Y bueno cracks, el partido entre el equipo de las chivas y el Necaxa Lo podrá seguir por la señal en vivo de Amigos, este partidazo lo podrán ver Única y exclusivamente por la señal de 2DN Que vendría siendo el canal 5 en televisión abierta Que vendría siendo el canal 5 en televisión abierta Y como ya se los dije, va a dar inicio a las 9 de la noche Amigos, hemos llegado al final de este video No olviden dejar su buen like Y sin más que llegar, nos vemos para un próximo video ¡Suscríbete al canal!